El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que debe organizar mejor su seguridad ante el apabullamiento de sus seguidores pero que no teme a un atentado como el del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio y lo único que tenemos que hacer es organizarnos mejor porque aunque la gente nos cuida, nos cuida tanto que a veces nos impide caminar o sea, nos apachurra pues pero eso es cosa de organización, nada más dijo López Obrador durante la conferencia mañanera tras opinar que no hay pueblo malo apuntó que los traviesos también tienen familias y madres en las que piensan antes de actuar y que seamos humanos todos que no haya odios, que no haya rencores, que no haya estos estallidos de odios El resentimiento social que se termine y que podamos vivir en paz expresó, por ello, sostuvo que no teme a un atentado como del que fue víctima Luis Donaldo Colosio quien fue asesinado en 1994 durante su campaña como candidato a la presidencia de la república esta mañana el sol de México dio a conocer otra serie de los vídeos desclasificados del asesinato de Luis Donaldo Colosio donde se observa su último discurso e imágenes de la autopsia ¡Suscríbete al canal!